Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Ander Chell, que es el rostro popular de Turquía con la serie de televisión que protagoniza, dejó su huella en la agenda de la revista esta vez con otro número. La bella actriz, a quien los paparazzi seguían con curiosidad mientras deambulaba por las famosas calles de Nisantas, fue captada por la cámara saliendo de la casa de una divina. Quienes estaban al tanto del mundo de la revista no pudieron ocultar su sorpresa cuando vieron a Ander Chell salir de la casa de la famosa divina en Nisantas. Las imágenes, que se difundieron rápidamente en las redes sociales, generaron gran revuelo entre los seguidores y generaron especulaciones. En las imágenes se puede ver que Ander Chell estaba un poco incómodo al salir de la casa de la divina. Si bien una misteriosa sonrisa que apareció en el rostro del famoso actor despertó curiosidad, se convirtió en cuestión de curiosidad lo que había predicho sobre el futuro. Mientras los paparazzi se preguntaban por qué Ander Chell salió por la puerta de una famosa divina, estas imágenes también causaron gran repercusión en las redes sociales. Mientras algunos seguidores pensaron que el actor daría un gran paso en su carrera, otros comentaron un misterioso avance en su vida privada. El famoso actor ya había llamado la atención con su misterioso comportamiento antes, pero esta vez fue captado saliendo de la puerta de la divina, y logró llamar la atención de la prensa sensacionalista y sus fans. Encontrar tal sorpresa en uno de los lugares favoritos de Nisantas provocó un evento del que se hablará durante días en el mundo de las revistas. Si bien este extraordinario encuentro de Ander Chell desató una nueva ola de especulaciones en el mundo de las revistas, sigue siendo motivo de curiosidad por qué la famosa actriz acudió a una adivina y qué predicciones se hizo. Parece que los hechos detrás de este misterioso encuentro se irán revelando con el tiempo. Ander Chell, uno de los jóvenes talentos de la televisión y el cine turco, ha estado en la agenda últimamente tanto por su elegancia como por sus extraordinarias declaraciones. Er Chell, que recibió grandes elogios de sus fans por su impresionante actuación en un programa al que asistió en India, volvió a hacerse un hombre. El joven actor, que sorprendió a los espectadores con las declaraciones que hizo en el programa y la elegancia que mostró, también despertó gran interés en el mundo de las revistas. Ander Chell, que acaparó todas las miradas con su aparición en el programa en India, llamó mucho la atención no sólo por su actuación sino también por las declaraciones que hizo. Er Chell, que llamó la atención con las entrevistas y discursos que brindó en el programa, dejó su huella en la agenda, especialmente con las sinceras declaraciones que hizo sobre su relación. En su entrevista con la famosa revista El, Ander Chell aclaró cuestiones que no se habían discutido mucho antes, y compartió detalles que nunca antes se habían escuchado sobre su amante Hakan Sabank. Er Chell, quien sorprendió el mundo de la revista con estas declaraciones, fascinó a sus fans al hacer sinceras confesiones sobre su relación. Sin embargo, el tema más importante en la agenda de Ander Chell era cuando se casaría. La joven actriz, que aclaró este tema que la prensa de la revista y sus fanáticos esperaban ansiosamente, en una entrevista en la revista El, habló en detalle por primera vez sobre sus planes de matrimonio. Con estas declaraciones se hizo inevitable que estuviera en la agenda de la revista por mucho tiempo. La cuestión de cuándo se casará Ander Chell se ha convertido en uno de los temas más curiosos de su vida privada. Estas declaraciones del joven actor sobre su relación y planes de matrimonio parecen dar de qué hablar en el mundo de las revistas desde hace mucho tiempo. Los fans de Ander Chell siguen de cerca con gran curiosidad estas novedades en la vida privada de la joven actriz. Ander Chell, una de las actrices más populares de Turquía, es frecuentemente mencionada como uno de los nombres que el mundo de la revista sigue con curiosidad. El joven actor, que recientemente fue captado por la cámara saliendo de un centro de negocios en Nissan, se encontró con una sorpresa inesperada. Er Chell, que parecía muy emocionado ante la mirada curiosa de los periodistas de la revista, respondió a la pregunta ¿Está saliendo con una adivina? Casi. Perdió el equilibrio con la pregunta. La visión de Ander Chell saliendo de un centro de negocios en Nissan generó gran entusiasmo en el mundo de las revistas. Si bien era cuestión de curiosidad el por qué el famoso actor acudió a este centro de negocios, los emocionantes momentos que vivió durante su salida trajeron todas las miradas. En las imágenes se veía a Ander Chell bastante emocionado y preocupado. El joven actor, que estuvo a punto de perder el equilibrio con la pregunta sorpresa de los reporteros de la revista, tuvo dificultades para controlarse al intentar responder con sorpresa. Esos momentos provocaron una enorme ola de especulaciones en el mundo de las revistas. Se convirtió en una cuestión de curiosidad por qué Ander Chell estaba tan emocionada, qué tipo de actividad hizo después de dejar el centro de negocios y, especialmente, si tenía alguna relación con la adivina. La visión del famoso actor saliendo de tal centro de negocios dejó con gran curiosidad a sus fanáticos y seguidores de la revista. Estos acontecimientos inesperados en la vida privada de Ander Chell se han convertido en un tema del que la prensa sensacionalista y sus fans hablarán durante mucho tiempo. Si bien se espera que Ander Chell haga más declaraciones sobre este incidente en los próximos días, la curiosidad en el mundo de las revistas va en aumento. El papel de la adivina en la vida de Ander Chell, una de las actrices más populares de Turquía, se ha convertido últimamente en un tema muy seguido por la prensa sensacionalista. Al parecer, el joven actor siempre consulta a su adivina antes de tomar decisiones importantes. Se supo que Chell, quien finalmente decidió casarse, consultó a su adivina antes de fijar la fecha. Esta misteriosa conexión provocó una gran ola de especulaciones en el mundo de las revistas. Se ha convertido en un hecho que sorprende a sus fans y seguidores de revistas que Ander Chell consulta a un adivino en momentos importantes de su vida. El hecho de que el famoso actor consulta a la adivina antes de tomar una gran decisión como el matrimonio también da pistas sobre el estilo de vida y las creencias de la joven. Según las acusaciones, quienes se enteraron de que Ander Chell había decidido casarse afirmaron que la joven actriz consultó primero a su adivina. Se afirmó que Er Chell concede importancia a las opiniones de la adivina sobre la fecha que fijó para casarse. Esta situación demuestra que Ander Chell recibió apoyo moral y espiritual a la hora de tomar sus decisiones. Esta devoción por la adivina demuestra que Ander Chell no es sólo una actriz, sino también una personalidad que llama la atención con su mundo espiritual. El compromiso del famoso actor con las creencias tradicionales y espirituales atrae la atención no sólo del mundo de las revistas sino también de grandes segmentos de la sociedad. Estas acusaciones revelan una vez más lo curiosa que es la vida privada de Ander Chell. El hecho de que el famoso actor consulte a un adivino a la hora de tomar grandes decisiones como el matrimonio nos permite conocer más sobre su filosofía de vida y creencias. Parece seguro que la devoción de Ander Chell por la adivina seguirá en la agenda de la revista en los próximos días. Uno de los programas de revistas más populares de Turquía, Soyimes Semolmas, salió esta vez a la palestra con una noticia notable. La pregunta que se habló en el programa y que supuestamente Ander Chell le hizo a su adivina despertó una gran curiosidad en el mundo de las revistas. Sin embargo, el interesante comentario del presentador del programa, Yagmur Saroglu, hizo que esta noticia fuera aún más interesante. Mientras que la afirmación de Saroglu, si lo explico aquí, la revista colapsará, provocó una gran ola de especulaciones entre el público, la insistente negativa del presentador a explicar hizo que la curiosidad alcanzara su punto máximo. La pregunta que supuestamente Ander Chell le hizo a su adivina tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas. Este extraordinario desarrollo sobre la vida privada del famoso actor dejó al público con gran curiosidad. Sin embargo, lo interesante fue el comentario de Yagmur Saroglu, el presentador del programa Soyimes Semolmas, quien habló sobre esta noticia. La declaración de Saroglu antes de anunciar esta noticia, si lo anuncio aquí, la revista colapsará, generó un gran revuelo en el mundo de las revistas. Mientras el público esperaba ansiosamente ver cómo este misterioso problema podría afectar al mundo de las revistas, la insistente decisión del presentador de no explicarlo despertó una gran curiosidad. Parece que los espectadores hablarán de este episodio del programa durante mucho tiempo. La pregunta que supuestamente Ander Chell le hizo a su adivina, y el interesante comentario del presentador sobre este tema parecen dar lugar a nuevas especulaciones y predicciones en el mundo de las revistas. Esta misteriosa pregunta sobre la vida privada de Ander Chell y el interesante comentario del presentador ocuparon su lugar entre las novedades más esperadas en el mundo de las revistas. Parece que la audiencia seguirá esperando con emoción los nuevos episodios del programa Soyimes Semolmas para resolver este misterio. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós. Adiós. Adiós.